Hay perros que no ladran, pero te ladran en los huesos Hay gatos que maullan hasta exprimir su vientre Hay gente que no ladran, pero te exprimen el alma Hay gente que te odia, pero te ladran en los huesos Así Hay gente que no arriesga, le tiene miedo a la muerte Hay gatos que no mueren, le dan vuelta al cielo Hay gente que no arriesga, le danza 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!